40 Vamos a revisar el historial de búsqueda de Google para ver qué os preocupa de verdad ¿Masturbacionfemeninaencontrar.g? ¿Y Google te dio la respuesta? No, es que en verdad no era por mí, era porque le estábamos hablando mis amigas así ¡Ah, era una amiga! Lo típico, ¿no? No, vale ¿Cuántas calorías se queman haciendo el amor? Bueno, la verdad es que no lo sé, por eso lo busqué La verdad es que no hace mucho deporte Tenéis que darle más a este deporte ¿Mi novio se masturba hablando de con prostitutas? Sí Vamos con Alejandro que está borrando, veníos, veníos, Alejandro no borres Alejandro, tío Alejandro ¿Qué le estoy borrando? Alejandro no borres, Alejandro Alejandro no borres ¿Qué está borrando Alejandro? No sabemos, no sabemos lo que... No sabemos que está borrando Alejandro no te pongas nervioso, está nerviosísimo Alejandro Nunca antes habíamos visto a Alejandro tan nervioso A ver, Alejandro, tranquilo, tranquilo Alejandro Más resultados No te pongas nervioso Alejandro Alejandro, 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 Alejandro Lo que he visto ahí Alejandro Viejas jacas buscan grandes estacas Alejandro Alejandro Las viejas jacas no, Alejandro ¿Conocíais las oscuras aficiones de Alejandro? Bueno, no soy súper calladita Nunca nos cuenta nada ¡Gracias!